Hay un papel que mostrábamos desde hoy cuando empezamos el programa, y ahí lo tenemos, está en mano, póngalo de nuevo si quieres. Ahí lo tiene el papel, lo tengo acá, lo tengo acá. Bueno, vamos con ese papelito porque es interesante, digamos, ¿qué es lo que paga usted en la provincia de Buenos Aires? Tiene que ver con un impuesto, tiene que ver con lo que paga, tiene que ver con esto. Y hoy por hoy, esto en la provincia de Buenos Aires, ¿sabe cómo corre? ¿De qué manera el ojo? Explíquemelo. Le dije que esto podría ser un informe de 678 de TBR, pero no, está aquí en QM Noticias. No sé si el TBR 678 pondría un informe de esto. No, yo creo que se equivocó, podrías un informe de TN, si quiere, ¿no? No sé, no sé, no sé. No sé hasta qué punto, tiene razón. ¿De C5N no? Esta casita que está acá, que es una casa en un barrio residencial, está aproximadamente en un valor impositivo de 500 pesos. Estábamos diciendo que la que está por debajo, una cuestión de una casa rural, estamos hablando de un valor impositivo de 750 pesos. La de debajo, que es otro cuadrado por ahí, un poquito más grande, estamos hablando de una zona de un barrio privado, que tuvo una disputa muy fuerte, muy grande desde hace un tiempo, tiene un valor de 1700 pesos. Yo le había dicho que aquí, teníamos en imágenes, una casa que está en la zona de Tigre, que se ve en esta foto, que ustedes van a ver ahora en pantalla, la foto que está por aquí. Esta casa de esta foto, ¿sabe cuánto está pagando? A ver. Está pagando 3 pesos. Le dije, 500, 750, 1700. No me diga de quién es la casa de la foto todavía. Esa foto. La casa de esta foto, en la zona de Tigre, está pagando 3 pesos. Será la de... Está muy enojado el intendente, porque esta casa y toda esta zona están pagando un valor de 3 pesos. Pero no es evasión, lo paga. Lo va pagando. Y usted me está diciendo que... Un aumento fiscal, un revalúo fiscal, desde hace un tiempo que apunta hacia distintas zonas, como por ejemplo las zonas rurales, como por ejemplo las zonas de los countries, que ya llegaron al 1700 pesos por un terreno. Y en esa casa que estoy viendo ahora en pantalla, ¿será la mansión de la película Psicosis? No. Qué bacana, ¿eh? Tiene helipuerto. 3 pesos. Esa casa tiene helipuerto. 3 pesos. Tiene helipuerto, exactamente. Venga, venga la cámara, venga la cámara. Venga la cámara. Estábamos viendo, usted vio, igual que nosotros, esa casa. Ahora, el problema es el siguiente. Esa casa que queda en el Tigre paga 3 pesos. Y usted que tiene una casa en otro lado, quizás paga de 500 a 1700. Pero el dueño de esa casa ha elevado el impuesto que usted tiene que pagar. Sin embargo, el dueño de esa casa no paga lo que usted paga. ¿Se entendió, no? Supongo. Pero para más explicación, lo sumamos a Albino Aguirre, lo presentamos de esta manera. Porque hay una pelea. Y la casa, ¿y la casa sabe quién es? Albino. Dígamelo. De Daniel Scioli. Sí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, efectivamente. Hay toda una reconfiguración del cuadro del revalúo fiscal en la provincia de Buenos Aires, del que se habló y mucho el año pasado, focalizado particularmente en aquellas regiones del interior de la provincia de Buenos Aires, los campos, concretamente hablando. Pero todo ese esquemita muy ilustrativo, por cierto, que recién nos comentaba Matías, tiene que ver con la manera en la que se subdividió la provincia de Buenos Aires para que, en función de los lugares en que cada uno de los inmuebles se ubiquen, tributen el valor del impuesto inmobiliario. Claro que no pagan 750 pesos por mes, de manera literal, sino que pagan 750 pesos al año por metro cuadrado. Y hay otros barrios que pagan menos, pero todo multiplicado por la cantidad de metros cuadrados que tenga justamente ese inmueble. El problema que se generó en las últimas horas tiene una significancia política relevante, porque el que denunció esta situación, prácticamente insostenible, que seguramente debe generar reacciones en buena parte de la sociedad y demás, es uno de los hombres que ustedes ven sentados allí en esa fotografía, el intendente de Tigre, Sergio Massa. Un hombre amparado en el oficialismo, aunque claro que con algunas diferencias en relación al Frente para la Victoria, pero que mide, y muy bien, en las encuestas, y señaló, así como ustedes lo están viendo en esa fotografía, al otro, al que está distendido allí de camisa escocesa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Se enojó, y mucho, Sergio Massa, anoche en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Tigre, porque denunció que existen este tipo de arbitrariedades en materia de cobro impositivo en la provincia de Buenos Aires. Porque pasa, por ejemplo, eso es lo que denunció Massa, que en un barrio cerrado, pero que pertenece a trabajadores, el barrio Monza, que está sobre la ruta 27, que está habitado por trabajadores de la línea 60, pagan, quienes viven en esa casa, un impuesto inmobiliario promedio de 792 pesos por metro cuadrado. Vamos a poner en imagen, mientras, la casa donde vive Daniel Scioli, porque lo dijo recién Albino Aguirre, esta casa no paga eso. Y esta otra zona, en realidad, dentro de la cual está allí, se ve la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la que está en el Delta, sobre el río, que es una zona exclusiva, porque obviamente allí está el gobernador, pero hay otras casas también importantes, de gente con mucho valor adquisitivo y demás. Además, solo por el hecho de que no es un barrio cerrado, paga 3 pesos con 80, para ser exactos, y nadie se ofenda, por metro cuadrado. Pagué más el bondi el otro día por no tener la sube. Bueno, 2,55 vale hoy con tarjeta sube para el bondi. Yo pagué 5, claro. ¿Cuál es la explicación de la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires dice, bueno, señores, se trata de un barrio cerrado. Claro, el problema es que cuando intentaron aprobar, y de hecho lo consiguieron, una reforma impositiva, un revalúe impositivo en la provincia de Buenos Aires, alegando que ellos iban a buscar más impuestos para lo que más capacidad contributiva tuviesen, y demás, metieron todo en la misma bolsa, metieron allí barrios cerrados. Lo que no saben, evidentemente, en la provincia de Buenos Aires, es que los barrios cerrados no son sinónimos de country, y que no todos los barrios cerrados están habitados por gente que vive en casas ultralujosas, o de empresarios, o de famosos, o de gente de la farándula y demás. Hay barrios cerrados, y son muchos, en la provincia de Buenos Aires, este de Tigre es uno de ellos, que está habitado por trabajadores, porque son barrios cerrados, que se han cerrado en su momento, que catastralmente fueron cerrados, pero que oportunamente fueron hechos por los gremios, allí se congregaron muchos trabajadores de un mismo sector y demás, pero son barrios cerrados, pero no countries, y estos metieron, digamos, en la provincia de Buenos Aires, se metió un revalúo fiscal y los metieron a todos en la misma bolsa, de tal forma que ocurre esta insólita situación que ha denunciado ahora el intendente de Tigre, Sergio Massa, que hay barrios habitados por los trabajadores que pagan, en términos, digamos, de la carga impositiva que tienen, exactamente lo mismo que pagan los barrios privados o los countries o las zonas más residenciales, y por contraste, una cantidad exageradamente mayor a lo que tributan otros lugares, como la orilla del Delta, allí donde se ubica la ñata, que es la residencia del gobernador.